Música Buenas tardes, bienvenidos al Centinela del Tiempo, un programa que sale al aire cada martes en este horario y fruto de la coordinación entre la Unión de Historiadores de Cuba en nuestra provincia y la televisión avileña. Hoy transmitimos como es habitual desde nuestro set ubicado en el Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández. Pues ya comenzamos con el toque simbólico de la campana de la locomotora La Cuerca. Acompáñanos. Música Para conversar en torno al aniversario 29 del abanderamiento, por parte de nuestro comandante de los contingentes héroes de Cuito Canavale y Roberto Rodríguez. Hemos invitado a nuestro programa a una voz autorizada, el máster en ciencias, Sisto Rolando Espinosa, adorta presidente de la filial avileña de la Unión de Historiadores de Cuba en quien desde ya le estudiando las bienvenidas y las muy buenas tardes a este espacio. Buenas tardes, Sisto, bienvenido al Centinela del Tiempo. Muy buenas tardes, bueno, muchas gracias por invitarnos a uno nuevo a este programa. Sisto, coméntenos un poco en torno a la visita a nuestro comandante los días 7 y 8 de mayo de 1989 en nuestra provincia. Yo diría, antes de responder la pregunta, que sin lugar a dudas, Ciego fue un territorio en que más de 30 visitas que hizo el mismo, Fidel trató de materializar y de hecho se lograron sus sueños del desarrollo económico, del desarrollo social de esta provincia y particularmente en esta etapa, en 1989, comienza a potenciarse en la región norte de nuestra provincia el desarrollo del turismo. Y bueno, pues con ese objetivo es que Fidel viene acá, visita varios lugares relacionados con el futuro pueblo turístico conocido ya como Jardines del Rey y bueno, visita toda la zona de Chicola, las obras que se estaban haciendo ahí por el contingente Cuito Canavales y también, bueno, visita las playas en Cayococo, el puerto ahí en La Jaula, Guardia Frontera, quiere decir que hace un recorrido por todo el territorio del norte de la provincia vinculado con estos objetivos, ¿no?, de desarrollar el turismo en nuestra provincia. Es esencialmente ese el objetivo de él y bueno, dentro de su visita hay un momento, yo diría, muy importante, muy simbólico que es cuando él, el día 8 de mayo, pues abandera los dos contingentes, el Cuito Canavales que ya lo había mencionado y el Roberto Rodríguez, contingentes que estarían precisamente a cargo de llevar a cabo la construcción de los caminos, los pedraplenes y todas las obras ingenieras necesarias para el desarrollo futuro del turismo en esta zona norte de nuestra provincia. Hacemos una breve pausa en nuestra conversación para dar lugar a una de las sesiones habituales de nuestro espacio. Con el Arcon Acuesto. La dirección de la Revolución Cubana otorgó a la provincia de Ciego de Ávila la sede del acto nacional por el 27 aniversario del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1980. En recorrido efectuado por Fidel Castro a la provincia de Ciego de Ávila, con motivo de la efeméride antes mencionada, valoró y comentó que las opciones turísticas de Playa y Sol se encontraban al norte de la provincia, fundamentalmente en los callos adyacentes. Por tal motivo propuso la construcción de una vía de comunicación por el mar hasta la callería. Es así como se comienza a manejar en la provincia de Ciego de Ávila la posibilidad de unir tierra firme con la callería norte de la provincia. El 13 de marzo de 1987 encierra un importante y decisivo momento en la historia del pedraplén, isla de Turiguano, Cayo Coco. Ese día tuvo lugar la primera visita del comandante en jefe Fidel Castro a los 362 metros de pedraplén concluidos. Así surgieron los contingentes héroes de Cuito Canavale y Roberto Rodríguez, bajo la dirección de Belio Capote, colectivos que fueron abanderados por el jefe de la Revolución Cubana el 8 de mayo de 1989. Seguimos conversando con el máster en ciencia, Asistió Rolando Espinosa Dorta, profecito. A propósito de lo que ya usted nos comentaba, de que el objetivo central de la visita del comandante es justamente abanderar los contingentes héroes de Cuito Canavale y Roberto Rodríguez. Bueno, bien es cierto que hay otros sitios que el comandante visita aprovechando su presencia en la provincia. Esa es la primera pregunta. Y una segunda, que yo estoy convencida que usted la va a ir desarrollando en la misma medida que puede responderme la primera, que es, de alguna medida, ¿cómo empiezan a materializarse en el desarrollo socioeconómico de la provincia las ideas del comandante? Bueno, debemos decir que él, en esa visita, además de lo que ya mencionamos, estuvo, bueno, en la isla de Toribano. Allí, bueno, departió con el pueblo de la isla, con trabajadores de allí en la isla. Ella visitó el semainternado William Soler y, bueno, estuvo intercambiando con estudiantes, con los profesores y maestros de ese lugar. Y, bueno, ya posteriormente, cuando sale de esta parte norte, se dirige a Florencia. Allí visita el complejo de presa que se está construyendo ahí. Y valora, ¿no?, todo esto de una forma muy positiva por el papel, ¿no?, que iba a jugar este complejo de presa para el desarrollo de la agricultura en toda esta zona de Florencia y, bueno, también en la zona norte de, yo diría, noreste de nuestra provincia en función del desarrollo de la agricultura. Yo creo que esto es un momento también muy importante de su visita y ahí, bueno, valora todo lo que significaba lograr en ese lugar tener una cantidad suficiente de agua para poder desarrollar nuestra agricultura. Y, sin lugar a dudas, yo diría que cada una de estas cosas que Fidel pensó, además, yo diría que impulsó, porque precisamente cuando él hace su primera visita a esta región del norte, que se había comenzado a construir ese pedraplén, que no era pedraplén en ese momento, porque realmente se estaba haciendo con rocoso y no con piedra, y es cuando él se para en la punta de lo que habían construido, eran doscientos y tantos metros, más o menos lo que había ahí, y él dice esa famosa frase que aquí lo que hay es que echar piedra sin mirar para adelante. Y esto precisamente es lo que impulsa a que los trabajadores que estaban ya iniciando esa construcción, pues bueno, si lograran darse cuenta que había que trabajar duro y que había que materializar esto, y por supuesto, con los recursos que él envía, los medios necesarios para poder construirlo y para poder echar esas piedras que él indicó que había que echar hasta llegar a Cayo Cocos. Yo creo que la materialización está, se logró construir ese pedraplén, se logró llegar hasta ahí, y tenemos también muy simbólico la inauguración del primer hotel que él inaugura, cuando Cayo Guitar, el hotel Guitar Cayo Cocos, que precisamente recuerdo una frase de él cuando está hablando, que él dice que hemos llegado a la tierra prometida, porque él estaba convencido que ese hotel iba a ser, ¿no?, la locomotora que iba a comenzar a alar el turismo para esa región y que iba a promover la construcción de muchos hoteles en ese lugar como hoy los tenemos, que ya tenemos, bueno, en Cayo Cocos, en Cayo Guillermo, y no solo hoteles, sino toda una serie de infraestructuras ligadas al turismo, de playa y sol, esencialmente, en esa parte norte de la provincia. Yo creo que, sin lugar a dudas, a 29 años de esa visita, la realidad está ahí, sus ideas se materializaron y los habileños contribuimos, ¿no?, con nuestro esfuerzo a lograr que esas ideas fueran una realidad de hoy. Muchísimas gracias, profe, por su presencia en el programa, yo creo que es muy atenada también su intervención, es trascendente la presencia de los trabajadores del sector turístico en nuestra provincia, en la Feria Internacional de Turismo, que recién empieza, es la provincia que más representación tiene, yo creo que eso también está ligado a la visión del comandante del desarrollo de los polos turísticos. Yo le reitero el agradecimiento por visitarnos y, por supuesto, las puertas del Sentinela del Tiempo quedan abiertas para que en otra ocasión usted nos pueda volver a acompañar. Muchas gracias, será un placer estar de nuevo con ustedes. A continuación, Memoria Avileña, un espacio en el que se estarán comentando las espermérides más significativas ocurridas en nuestra provincia en los próximos siete días. En horas de la noche del 10 de mayo de 1922, tuvieron lugar severas inundaciones, de las más grandes hasta esa fecha, en las calles José María Gramonte, Simón Reyes y Maceo, desde Máximo Gómez hasta la línea del ferrocarril central. Entre otros establecimientos afectados sensiblemente, se encontraron la Casa Bustamante, la imprenta del periódico El Pueblo, el Hotel Inglaterra y el Teatro Martí. También se reportaron interrupciones en el alumbrado público en casi toda la ciudad, debido a la fuerte lluvia caída durante la tarde que hizo desbordar la turbina. El 12 de mayo de 1862, el agrimensor Flavio Freire presentó al Cabildo de la Villa de Santi Espíritus, un plano de Ciego de Ávila que comprendía 25 manzanas y que puede considerarse el trazado más antiguo realizado por un topógrafo de la hoy capital provincia avileña. Entonces, Ciego de Ávila contaba con unos 3.000 habitantes de su extenso partido pedaño, con más de 500 esclavos. Por su parte, Morón sumaba más de 4.000 habitantes y más de 300 esclavos. En horas de la noche del 15 de mayo de 1950, el Teatro Principal de Ciego de Ávila recibía al popularísimo dúo de Salina y Rautilio, quienes actuaron para el público avileño que tanto les admiraba. Además de aplaudir a la inigualable pareja que realizaba una gira nacional, los asistentes disfrutaron de los filmes Tormenta sin nubes y La jornada heroica. Seis años más tarde, en día similar, con muy escasa asistencia del pueblo avileño, finalizaba el Carnaval de las Flores de 1956. Los festejos fueron suspendidos por los sucesos del asalto al cuartel Goicuría de Matanzas el 29 de abril de ese año, y Ciego de Ávila no tuvo más fiestas del Carnaval hasta después del triunfo de la Revolución. Así estamos poniendo punto final a nuestro encuentro de hoy, no sin antes reiterarle la invitación para que usted el próximo martes nos acompañe en estas mismas coordenadas y desande junto a nosotros la historia de la tierra de los hermanos Gómez Cardoso. Yo soy Yené González Rodríguez, su conductora, que les desea una feliz jornada y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!